Hola, buenas tardes, me llamo Miriam, vamos a hacerle una entrevista a un MC de Santiago de Compostela, que se llama Xela, para Show Business TV. Hola. ¿Qué tal, Xela? Bien, aquí de visitilla con la gente de Show Business TV. Muy bien, pues explícame un poquito cómo empezó toda la movida del hip hop, cómo te empezó a gustar, las raíces de todo, vaya. Pues yo creo que empecé como la mayoría en aquella época, empecé ahí con 12 años, que ya ha llovido muchísimo desde aquella época. Y pues como todo el mundo ahí, ¿no? Haciendo de todo un poco, empecé bailando break, mis primeras firmas, todo eso, probando de todos lados. Y como era bastante malo, en todo eso, terminé rapeando, que es a lo que me dedico ahora. Claro. ¿Y cuál fue el momento justo en que empezaste a decidir escribir letras? Pues éramos una pandilla, teníamos nuestra pandilla y tal, y pues lo típico, el primer grupo, el primer intento de hacer ahí un algo. Nos juntamos unos cuantos y pues nada, primeros conciertillos, esas cosas, con lo mínimo, porque no teníamos ni idea de cómo se hacía. Y probando y probando y probando. Y así fue, luego se disolvió este grupo, empecé yo por solitario a hacer cosas con Coque, empecé a grabar mis primeras maquetas, firmamos consejos, saqué mi disco, todo así, en evolución, hasta ahora porque estoy aquí. Muy bien. ¿Y cuáles han sido tus influencias a la hora de escribir? Influencias a la hora de escribir? A mí me ha influenciado siempre mucho el rap americano, cosas como Mobb Deep, Das Affects, Nash, el rollo de Nueva York, más o menos. Lo que me molan, me molan rollos de Detroit también, Jay Dilla, ese tipo de grupos y tal. Pero lo más influenciado por lo que estoy es Nueva York. ¿Y algún grupo de aquí de España también que te guste? En España, sí, 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 que me molan rollos. No me molan mucho, pero por ejemplo en Galicia, la gente con la que hago música, ¿no? En Coque, Guaiza, Solemne, no sé, mucha gente de ahí, Rak Eterno, también está guay lo que hace. Y aquí de Cataluña, por ejemplo, me gusta lo que hace Dive Diboso, me gustan los solos, los matados rockers, no sé, hay cosas guapas. La penea del palo en general, eso es lo que me molan. ¿Y qué expresan tus letras? ¿Quieres expresar? Pues tampoco te piensas, que me lo maneja mucho la cabeza, ¿sabes? Intento expresar, o sea, intento expresar, tengo mi personaje, que es Schellar, que nada, que habla de fiesta, de cualquier cosa, que le puede pasar a cualquiera. Tengo temas de todo, tengo temas de amor, tengo temas de fiesta, tengo temas de vacile, más que nada vacile, que es el rollo que me gusta, pasarlo guay y nada, para eso estar a la música, ¿no? Para pasarlo bien y no amargarse. ¿Y quién te ha ido a Barcelona ahora? ¿Qué haces aquí? Pues estoy aquí porque me ha venido, bueno, me he venido y visité ya y voy ahí a Rubí, a grabar un temita con el puto Chen de Matador Rockers ahí en su estudio y tal. Y nada, en unas orizas estaré ahí grabando un temita, no hay que parar. Muy bien. ¿Y qué has hecho? ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Tus primeros trabajos? ¿Qué es...? Los primeros trabajos yo tengo, pues, grabado, tengo mi primera maqueta, que es Sala de Mosca, que hace un montón de eso, luego mi disco, que saqué con el Am Records, que se llamaba Terapia Léxica, pero lo que pasa que por cosas de que la gente se mata discográfica en este país y no tiene mucha idea, o no tenía mucha idea, digamos, no hubo promoción ninguna y eso sí fue al tacho. Y nada, ahora ha salido una mixtape, digamos mixtape, que es una recopilación de canciones viejas, canciones sueltas, coloraciones que tenía por ahí perdidas. Está todo mezclado en un solo track y ahí está, The Woodside se llama y ahora estoy preparando mi nuevo maxi, que se llama Corner Shop y son tres temitas. Uno lo produce Puto Chen de Matador Rockers y dos los produce Shen, que es un crack ahí de Madreinta, así está. Colaboraciones de Loco 23 de La Hoja y DJ Crow. Y creo que has estado en Londres, ¿verdad? También. Estoy viviendo en Londres, bueno, yo nací en Londres en realidad y tengo mi familia allí y nada, estoy ahora viviendo allí. ¿Has hecho algo allí también o no? No, estoy allí componiendo en realidad, trabajo allí, estoy componiendo mi nueva música, pero a nivel de colaboraciones y eso tampoco. Bueno, Sira, pues muchas gracias por atendernos. A vosotros. ¿Quieres decir algo para acabar la entrevista? Pues, mira, dice, yo no soy marinero, soy capitán, el impacto de la bala, el mañana comer con pan, el bandido que vive por esto pide y me dan, en la calle el pregonero, neno, el humo de skank. Vas a cagar el olbrán, te pongo en modo reset, está temblando la membrana y vuelo en el EasyJet. Lo tengo tú pulsar, rec, escupo en el audiotec, el que faltaba está de vuelta, así que protect Janek. Aquí no cabe ni el juez, ni el comisario que va. Levanta el dedo y abre fuego contra su autoridad, negocios en la ciudad, devuelta a la realidad. La noticia que retumba al atentado en Bagdad, escribo con libertad, inmunidad en el blog. Amanece en el estudio, yo me salto el stop, así que guarda la glock, deja que sabe jugar. Dile a tu gente que ha llegado, fake, empieza a temblar. Hola. Esto es el ar, el puto de Compostela Zaragoza, escúchalo.